La Municipalidad de Pérez Celedón amplió el plazo para que los patentados presenten sus declaraciones esta semana. Este lunes 9 de enero se vencía el plazo, pero debido a que muchos aún no hacen el trámite, se tomó la decisión de extenderla. Si no hace este proceso, esta semana, a partir del lunes 16 de enero, se expone a una multa de un 10% del monto que pagaron el año anterior sobre el impuesto de patentes. Es un trámite que desde el 1 de diciembre estamos recibiendo por acá. La ley es clara, dice que hasta el 9 de enero de cada año todos los patentados tienen que presentar la declaración de ingresos, que es base para calcularles el impuesto de un año vigente. Estamos alargando una semana más porque la primera semana de enero estuvimos cerrados, entonces la gente no tenía donde entregar ese formulario. Las personas que entreguen ese formulario posterior al plazo que demos de ampliación, se les estaría cobrando un 10% del monto que pagaron durante el año anterior de impuestos sobre patentes. Entonces, si las personas pagaban por trimestre 40.000 colones, al año eran 160.000, la multa sería el 10% de 160.000, que serían 16.000. Si se pagaban 50.000 por trimestre, son 200.000 al año, una multa de 20.000 colones. Entonces, es un 10% del monto pagado durante el año anterior. Los 4.000 contribuyentes deben hacer este trámite. Entre los tipos de patentes están por el expendio de bebidas con contenido alcohólico, municipales, permanente, temporal y especial, espectáculos públicos y actividades patronales y cívicas. Tenemos casi 4.000 contribuyentes, tenemos casi 5.100 licencias o patentes, eso nos simboliza que son casi 4.000 abonados o 4.000 contribuyentes del impuesto de patentes. Entonces, esos 4.000 contribuyentes son los que tienen que antes, inicialmente, antes del 9 de enero o ya con el plazo ampliado, hasta este viernes que es, si no me equivoco, 15, presentar el formulario de declaración para efectos de que no se le corra a partir de la otra semana esa multa. Se recibe la declaración, pero ya le correría la multa. Debido a que la municipalidad estuvo cerrada, se amplió el plazo. O la semana que estuvimos cerrados, la semana anterior, puesto que no tenía la persona donde ir a dejar el formulario. Entonces, estamos alargándolo a este viernes para que pueda presentar ese formulario, sin ningún problema de que se le vaya a adicionar al cobro normal del impuesto una multa por presentación tardía de la declaración. En el ayuntamiento esperan que la población aproveche esta semana para hacer los trámites.